Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestra sesión de Disney Mirrorverse. Hoy vamos a tope con una subida de nivel que llevaba mucho tiempo queriendo hacer. Como visteis en el vídeo de apertura, tuvimos ya suficientes tardas Melee como para subir a Mini con esa cuarta compra de Mini a nivel 90. Y obviamente estaba reservando todo este oro y todos estos materiales de subida de nivel para la querida Mini, porque sin duda se merece ser el tercer personaje Melee a nivel 90. Me parece que es el mejor personaje de Melee de todo el juego en cuanto a daño se refiere, pero al ser tan difícil de obtener pues obviamente no llega a superar a otros como Ariel o Mulan o Scar en cuanto a obtención, dado lo difícil que es conseguirla, pero de verdad que está esperando este tiempo muchísimo, muchísimo y tengo unas ganas de subirla tremendas. Así que vamos allá, no sé si la podré subir al 90, vale sí que tengo motas de sobra porque puedo usar de esas. Vamos allá, nivel 90, sí señor, qué ganas tenía de esto. Vamos a meterle reliquias y vamos a usarla en cualquier lugar. Vamos a alcanzar ya afortunadamente los 4000 de poder ya con Mini. Esto va a ser destructivo, ¿eh? Buah, es que tengo unas ganas de ver el daño que hace esto, abismales, ¿eh? Ahí está, nivel 90 Mini, qué ganas le tenía. Subí antes a Scar al 90 porque realmente no la tenía a Mini en 5 estrellas, así que no la podía subir antes que Scar, si no lo hubiese hecho sin duda alguna. Así que ya son dos vídeos seguidos de Meles a nivel 90, ahora que lo pienso, pero no nos distraigamos más. Vamos a ir aquí mismamente a Mazmorras y vamos a ir con Mini y nos vamos a llevar a Jack Skellington y a Scrooge. Vamos a hacer, vamos a hacer tope de daño, vamos a ver cuál es el tope de daño que podemos hacer con Mini ahora. Vamos a intentar dar la tope y a ver qué tal va la cosa. Vale chicos, vamos allá, ¿estáis listos? Porque yo no. Vamos allá, a ver, a ver cuánto empezamos. Nada más empezar, ¿eh? Vale, acabo de hacer mil y pico nada más empezar. Esta es de coña, esta es de coña. Mil y pico nada más empezar. Vamos a ver la ulti. 4.100 y pico de... Y estamos sin empezar a tirar buffos de ataque ni nada. Mil y pico, mil y pico. Qué barbaridad es esta. Mil y pico nada más empezar. A ver que sí, que tengo buffos de ataque y tal, pero eso es que seguro que van a ser de base. No sé, de base una barbaridad. Vamos a tirar aquí la ulti. 1.200, 1.200. Y esto, esto puede subir más, ¿eh? Chicos, os lo digo, os lo digo de verdad. Esto puede subir más. O sea, esto no es nada porque no es un combate largo. En combates largo esto, esto puede alcanzar una barbaridad que no quiero ni saber. Nada, empezamos de nuevo con mil y pico por golpe. Mira, ahora 1.200, ¿eh? Ahí estábamos haciendo 1.200. Vamos a tirar ulti aquí, le vamos a dar a los dos. 4.000 y pico. Bah, qué bárbaro. Qué bárbaro. No tenemos rampeo siquiera y ya está haciendo una barbaridad nada más empezar. Y esto es solo 5 estrellas, ¿eh? Es que ni siquiera es astral como tengo a muchos otros melees. Que alcanzan este daño pero como después de 30 segundos de combate. Ella es que la alcanza nada más empezar. 6.000 y pico de crítico. Llego a estar con las monedas de Scrooge y no veas ese daño con lo que hubiese sido. Hay 2.000 de crítico, 2.200. Ya está empezando a hacer 1.600 cada básico. ¿Os dais cuenta? 1.600 cada básico. ¡Olé! ¡Olé! Vale, es la hora. Vamos contra el jefe, este Woody. Que ya sabéis que son una barbaridad. Espero que no tenga el nodo de lo de... Espero no tener el nodo del mareo para que lo piense. Porque eso me jodiría bastante para enseñar el daño de Mini. Pero bueno, recemos. Recemos porque no lo tengamos, por favor. Vale, no lo tenemos. Bien. 1.100 y pico nada más empezar. De hecho ya estamos con los... Vamos, con los 1.200 y pico. Casi 1.300. A Scrooge lo van a reventar. No sé si yo lo pueden pedir. Por favor, Scrooge, no te mueras. Vamos a tirar aquí ulti para curar. Vamos a tirar ulti con Scrooge ya porque el tío es tonto y se está comiendo todos los golpes. Y no tiene intención de esquivarlos o algo, no sé. No está... Mirad, no tiene intención de esquivarlos. ¿Van a morir todos mis compañeros de equipo o cómo? 1.500, críticos de 2.000, 1.000... Casi 600. 800, no pasa nada. Vamos a curar con Jack Scrooge ahora. Vamos a tirar ulti y se acabó. Así de sencillo es mini. Así de sencilla es mini. Pues nada, chicos, ese es el daño. La verdad que me esperaba una escalada de daño más alta todavía, que llegase casi a los 2.000. Pero sí es cierto que al ser combates que han terminado bastante cortos, no he podido stackear buffos de ataque. Pero ya os digo que en algo como jefes de riffraids, creo que llega sin duda. Así que nada, sin duda el melee que más daño hace de mi equipo, de mi roster. No sé si más que Mulan cuando está con la ulti con Mike. Pero bueno, nada más. Por mi parte, hasta the next time.